Vamos a recordar a Bronco con Serco el Bailador. Venga la música, Dijito. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! Que les escuchen aplausos, que les escuchen aplausos para los tres. Adelante, muchachos. De este lado, por favor. Muy bien. Yo me voy a animular. Ay, madre, este lado. Muy buenas noches. Yo soy Odri y tengo el honor de entregarle este reconocimiento de la alfombra roja de Estudios 34, Ricky David, a Yesma. ¡Felicidades! Y también vamos a entregarle un reconocimiento a Mayra y José Armando. ¡Cuántas gracias a las desgraciaciones! La foto, la foto.